¿Cuánto tiempo llevas consumiendo cannabis? Como tres años ¿Tres años? ¿Cómo empezaste a consumirla o cómo llegó a ti? Entre mis compas ¿Y cómo fue que te ofrecieron? ¿Cómo es que tú tuviste el acercamiento con esta droga? Pues a mí no me ofrecieron, me pedí, me gustó Me gustó ¿Me gustó? Sí ¿Una cosecha? ¿La compra? No, la compro ¿A qué te dedicas actualmente? A trabajar ¿Dónde trabajas? En la Chevrolet ¿En la Chevrolet? Sí ¿Y en tu casa saben que eres consumidor? Sí ¿Qué coméntanos? No, pues Sí me regañan, pero pues no Si era en la vio ¿Y esta actividad, tú cómo la ves? No, pues ya la veo bien Pues sí se requería Porque la verdad, siempre te pago la patrulla Y te quieren llevar Porque traes un toque o algo así Pues se requería para, como dicen Para poder fumar en otro lado Que nos den unos espacios libres para fumar ¿Dónde te lo hagas tú normalmente? Pues me encantó, ¿no? En la calle ¿Alguna otra cosa que Estés viendo con esta situación De que ya están legalizando la marihuana? ¿Qué crees que le haga falta a este efecto? No, digo nada Bueno, se ¿verda cual? Todavía lo hagas, ¿no? No, digo nada Que se cuida Por ahí No Gracias.